El doctor Apu Nahasapemapetilon nació en el seno de una familia pobre en la India, y al ser hindú pues es un fiel de las diferentes creencias que se tienen en Oriente, y a lo largo de toda la serie lo demuestra de diferentes maneras. A pesar de ser creyente y decir que hasta cree en un total de 130 millones de dioses y en el karma, realmente pocas veces aplica lo que él pregona. No tiene ningún tipo de ética en su tienda Quickimart, vende lo que sea sin importar que esté echado a perder, solo que para entender por qué Apu se comporta así, debemos hacer un pequeño viaje a su pasado. Apu se llama así porque heredó el nombre de su padre, como pasa en la mayoría de las familias, casi siempre el mayor tiene el mismo nombre que el padre. Al venir de una familia pobre y numerosa, como muchos, soñaba con algún día fugarse hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. Supuestamente tenía un total de dos hermanos además de él, uno que nunca apareció pero que en varios capítulos mencionan que traicionaron, o sea que tal vez haya sido exiliado de la familia. Y otro que es Anjai, que aunque tiene apariencia más vieja que la de él, es mucho más joven. Desde hace mucho tiempo sus padres hicieron tratos con otros para arreglar sus matrimonios. Cuando Apu cumple sus ocho años, a cambio de diez cabras y un ventilador como dote, lo piden para casarlo con una pequeña niña llamada Manjula. La menor de tres hijas y él era el mayor de tres hijos, por lo menos se puede decir que tenían un poco algo en común. El matrimonio no se consumarían sino hasta que fueran mayores de edad, por aquel tiempo estaban muy pequeños. Pero el hecho de aceptar el dote significaba también que Manjula tendría que vivir en la casa de los Nahasapema Petilan, así que vivió junto con Apu y siempre supieron su destino. Aunque todo el tiempo insisten en que la pequeña Manjula tenía la misma edad que Apu, en realidad parece ser mucho menor a él como por unos siete años. Pese a todo Manjula sí tenía la ilusión de casarse con Apu desde muy pequeña, mientras que él desde que se enteró le pareció una pésima idea, otra razón más para irse a los Estados Unidos. Al ser hindú, pues resulta que era muy talentoso para la informática, diseñando programas, así que Apu se convirtió en el mejor alumno de 7 millones de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Calcuta. Para poder estudiar ahí, su familia se endeudó muchísimo, eran préstamos estudiantiles que Apu tendría que pagar con los años. Más o menos por esta época, Apu también era un fiel seguidor y estudiante de Maharashi Maheshi, en donde se hizo amigo de Paul McCartney y de Linda McCartney. Apu estaba tan emocionado con tal contacto que hasta se autonombró como si fuera el quinto Beatle, algo que no les hizo mucha gracia pero le permitieron que lo hiciera. Es posible que durante este tiempo Apu aprendiera a cantar porque más tarde formaría parte de un grupo. Al ser un excelente estudiante consiguió una beca para irse a los Estados Unidos a estudiar y terminar su doctorado en el Instituto de Tecnología de Springfield Heights, o mejor dicho, en sus siglas como SHIT. Apu estaba feliz y hasta se despide de Manjula diciéndole que lamentaba que se tuviera que ir pero que ya no se iban a poder casar. Cuando terminó la universidad, obtuvo un empleo en un mini super para pagar sus deudas universitarias, o al menos eso es lo que se piensa porque en varios capítulos se menciona que nunca terminó porque no la aceptaron al descubrirlo por hacer trampa. Así que para sobrevivir y comprar el examen se convierte en un taur y hace varios fraudes a diferentes casinos, así que Apu es un experto en ese tipo de lugares. Sin embargo, con el paso de los años se fue quedando en el Quikimart, hasta que un día pensó en que quizá podía dedicarse a eso. Después de todo, la idea principal era escaparse de la casa. Estaba en Estados Unidos y ya no tenía que casarse con nadie, lo único que tenía que hacer era vivir su vida. No sé si el Quikimart sea una franquicia o sea una sociedad en la que diferentes marcas tengan inversiones, pero Apu logra adueñarse del negocio junto con sus hermanos. Creo que el negocio sí es una franquicia y la idea le pertenece al hindú que abrió la primera tienda de artículos domésticos en el mundo. Retomando la historia, Apu convence a sus hermanos menores de invertir en el negocio junto con él y se dividen las ganancias de forma correspondiente. Solo que en algún momento, ambos hermanos, Apu y Sanjay, traicionan a su otro hermano y se quedan ellos solos con ese negocio. Desde entonces los manejan juntos, aunque en los primeros capítulos de la serie solo se aparece Apu y su hermano no se ve por ningún lado. El negocio estaba por mitades y todo iba bien hasta que de repente Apu se vuelve adicto a los billetes de lotería. Y todo porque se ganó el mayor premio de billetes de lotería de la historia en la tienda, que eran 25 dólares. Y pues dicen esto, pero en una ocasión Homero estaba a punto de ganarse 500 dólares, así que seguro hay premios mucho más grandes. Apu se obsesiona tanto que le va cediendo de poco en poco la tienda a su hermano a cambio de billetes de lotería, hasta el punto en que se queda con tan solo 20% de la tienda. Sin embargo, Apu sigue ganando dinero como empleado y cajero del mismo minisúper, solo que parece nunca haberse dado cuenta de lo que hizo y que la tienda ya ni siquiera era suya. Con el tiempo, otra cosa que se le termina es la caducidad de la visa, por lo que Apu es un ilegal en los Estados Unidos. La razón por la que nunca actualizó la visa es porque todo el dinero que ganaba y lo gastaba en billetes de lotería y en pagar todas sus deudas universitarias. Cuando la gente se enteró, lo discriminaron mucho. Sin embargo, disfruta mucho de su vida en América, solo que como dije anteriormente, no es muy ético con sus clientes. A pesar de ser vegano y ni siquiera come queso, vende y sabe que se venden muy bien las salchichas. Odia a la gente que come carne, pero sin embargo él mismo las vende. Un cliente sobre todo, un cliente gordo y calvo es el que le compra todas las salchichas y los productos echados a perder. También unas señoras feas siempre se van al Quickie Mart para surtirse de cigarrillos y para comprar billetes de lotería. Las malteadas de Apu tienden a generar alucinaciones en las personas por el exceso de azúcar y porque quien sabe como las adultera. Además también parece tener en su tienda el mítico juego Polivius que supuestamente genera alucinaciones. La tienda de Apu tiene su propio equipo de hockey sobre hielo patrocinado por el Quickie Mart, conocido como Los Malteados. En el que utilizan a Milhouse como su portero, amarrándolo a la portería porque si no luego pierden. En algún punto de la historia, en el año 1985, Apu, Homero, Skinner y Gorgory forman un grupo y se reúnen en la taberna de Mou para cantar. El nombre del grupo es conocido como Los Borbotones y sus canciones gustaban a más de uno, por lo que tenían bastante éxito. Sacaron a Gorgory del grupo y luego hicieron que Barney se uniera mejorando la música con su calidad de voz. Lograron grabar un segundo disco llamado Más Grandes que Jesús, pero todo se arruinó cuando de repente una japonesa se apareció y controlaba todo lo que hacía Barney Gómez. Además de que tenían muchas diferencias entre sí, así que mejor cada quien se regresó a su vida normal. Ya en su vida normal, pues al ver que nadie abre el refrigerador de la cerveza sin alcohol, pues Apu hace su propio pasadizo secreto hacia el tejado. Apu disfruta mucho ir a su tejado por dos razones, primero porque puede ver el autocine gratuitamente y luego porque tiene su propio refugio para vegetarianos. Siempre que Paul McCartney visita Springfield se pasa por el refugio de Apu y se ponen a cantar bajo la influencia de diferentes hierbas tropicales. Estando en la tienda, pues Apu ha sido asaltado un número indeterminado de veces. Una vez incluso le dispararon y alojó la bala en el pecho durante años. Esta bala más tarde le salvará la vida. Por andar intoxicando a Homero con su comida rancia, en una ocasión este se queja y le quitan a Apu el quickie mart. Al sentir que le han quitado todo lo que tenía, Apu quiere envenenarse con una de sus salchichas. Es una forma interesante de admitir que sí era tóxica su comida. Apu se siente solo y se siente en deuda con los Simpson, así que se muda con ellos y los empieza a atender como si fueran unos reyes. Estando ahí le enseñó a Lisa a tocar el chenal, a Marge le enseñó a pasar por el minisúper más rápido y cocinó para los Simpson todo tipo de platillos exóticos, lo que sugiere que en algún punto de su vida también trabajó como cocinero, solo que extraña demasiado su tienda. Así que intenta recuperarla. Homero viaja con Apu hacia la primera tienda de artículos domésticos del mundo, pero el jefe de los minisúpers no lo ayuda porque Homero lo arruina todo. Luego regresan a casa, Apu intenta recuperar su negocio y habla con el actor que se había quedado con este, hasta que llega un tipo y los asalta pero Apu defiende al actor de la bala. Apu se salvó debido a que la bala que tenía alojada en su asalto pasado seguía ahí y chocó con esa misma bala. A modo de agradecimiento le devuelve en su tienda. Apu es el personaje que más aplica la doble moral, porque a pesar de que los Simpson son sus mejores clientes, en una ocasión acusa a Marge de un robo y por su culpa es metida presa. Marge había olvidado pagar algo, pero no se lo había robado. Sin embargo otras personas sí le roban y ni les hacen nada. A pesar de que no se note, Apu sí tiene algunos empleados, como la chica encargada de los raspados, bueno, tal vez esa no, los de limpieza y el vendedor de mostrador, que a veces no es él. Un día a Homero se le ocurre comprarle a Lisa un pony a cambio de su amor, pero como ello es muy caro, pues tiene que trabajar en la tienda de Apu, en donde es abusado y puesto a trabajar demasiado. Cuando Homero renuncia, Apu menciona que este ha sido el empleado más vago, tonto e impuntual que ha tenido, pero que a pesar de todo eso ha sido el mejor empleado. Después de eso, el destino toca la puerta de Apu y su madre le dice que pronto lo visitará para arreglar su matrimonio con Manjula. Apu pensaba que con llegar a los Estados Unidos ya se había escapado del compromiso con esta, pero no contaba con que lo fueran a buscar. Así que le miente y le dice que se casó, por lo que ya no se puede casar otra vez, y le presenta a Marsh como su esposa, y todo esto fue la idea de Homero, pero al final se descubre la verdad. Apu pone demasiada resistencia y siente que la vida se le acaba, pero cuando conoce a Manjula se da cuenta de que sí quiere casarse con ella. Pero es que él recordaba a una niña, y ahora la niña era toda una mujer, y a él le gustaba esa mujer, así que finalmente se casan. Estando casados, Manjula y Apu intentan tener hijos, pero por más que lo intentan no lo consiguen. Han intentado todas las posiciones sexuales conocidas y ninguna les ha funcionado. Finalmente consigue embarazarse debido a que la familia Simpson le dan pastillas para la fertilidad a Manjula. El abuso de esas pastillas provoca que tengan un total de 8 hijos, o sea que tienen octuples. La noticia llega tan lejos que hasta aparecen en programas de televisión, solo que se olvidan de ellos cuando de pronto se aparece otra pareja que logra tener a 9 bebés. Y la gente se lleva todos los regalos que les había dado para apoyarlos con su difícil situación, para dárselos a la familia de los 9 hijos. Manjula le advierte claramente que si quiere morir se espere hasta que todos pasen por la universidad. Apu está en una difícil situación y si ya es complicado cuidar a uno, cuidar a 8 bebés es todo un problema. Sin embargo se termina acostumbrando. La difícil vida lleva a Apu a engañar a Manjula con la dama de los raspados, aunque después vuelven a reconciliarse de aquella situación. Y Homero le ayuda con esto solo que Manjula está furiosa y quiere vengarse de Apu. Con los años Sanjay se cansa de ser un cajero del mini super y quiere retirarse ya. Ya se lo estaba pensando y quería dejar a su hijo Yamchete como el nuevo dueño del Quickie Mart. Ocurre un accidente en un desfile y un tanque del jefe Gorgori destruye la tienda. Para reconstruirla Sanjay utiliza todos sus recursos y se retira dejando a su hijo al fin al cargo de la tienda. Apu se enoja mucho pero sin embargo sabe que no puede hacer nada. Él tan solo es dueño del 20% del lugar y nada más. Yamchete quiere hacerse cargo del negocio y lo hace bien dejando de vender salchichas y los alimentos malos para la salud. El único detalle es que como la comida que vende no tiene conservadores, el día que se vaya a la luz todos sus alimentos se echarán a perder de inmediato. Basta con solo 30 minutos sin electricidad para que todo se eche a perder. Este inicialmente era un plan de Apu pero ejecutado por el Barto. Finalmente el nuevo Quickie Mart termina nuevamente destruido y en el suelo. Entonces Apu rasca el último billete de lotería de la tienda y le sale ganador. Y con ese dinero vuelve a abrir de nueva cuenta a su preciado Quickie Mart. Y para recompensar a Homero por ayudarlo le ofrece raspados de por vida en un vaso dorado. Así que con esto se puede decir que Apu se convierte en el absoluto y nuevo propietario de la tienda. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Lo único que se puede agregar es que Apu tendrá muchos problemas cuando sus hijos cumplan 18 años. Serán millones de dólares gastados en la universidad y montones de mujeres embarazadas. Dirás que me faltó información pero se trataba de no hacer tan largo el video. Gracias.